¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy por fin traigo el house tour de mi casa. Y miren, como ven entramos hasta la sala y voy a girar la cámara para que puedan apreciarlo todo mejor. Entramos, chicas y chicos, y aquí está la sala y este mueble que hicimos nosotros. Les voy a dejar aquí una tarjeta donde aparece el tutorial de cómo lo hicimos de MDF. Y aquí puse una caja de madera provisional para poder colocar los zapatos cuando entramos. Aquí tengo una vela que no va allí, para acá. La tele, el Xbox. Estas repisas ya las voy a cambiar en algún momento. Voy a hacer un proyecto con toda esta pared porque la tele va a ser más grande. Entonces, por el momento es así, pero aquí tengo estas repisas. Este cuadro es de prichos, yo lo hice. Esta botellita también es de prichos. Estas flores son flores que se secaron de un ramo que me trajo mi esposo. Y las cosas secaron y me encantaron. Esta velita también es de prichos. Esta vela es de S.A. Candles. Y es de granada. También esta portavela es de prichos. Y este cuadro yo lo hice completo, el marco por si lo ven raro. Yo lo hice de MDF. De lo que nos sobró de los proyectos que estuvimos haciendo para la casa. Y nada más es una hoja que imprimí que dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, Colosenses 3.14. Aquí tengo una plantita, mi teléfono, esa macetita también la compré en prichos, la biblia, algunos de mis libros favoritos, unas pampas, este jarrón que arranqué, no las compré porque también me preguntan, ¿dónde compraste tus pampas? Entonces las arranqué en la calle. Y este es un jarrón que yo hice de papel y de cemento, con un globo, también es el tutorial en el canal. Estas cortinas que me hizo mi mamá hace muchos años, de una tela muy económica. Y estos cortineros no se ven muy bien, queda a la contraluz. Los compré en Walmart desde que me vine a vivir a esta casa. La sala que es de mueblezico, esta manta que también compré en Walmart. La sala así. Este sillón. Y ese es el contacto porque tuvimos que sacar luz de allá afuera. Y entonces este es como que el contacto que prende la luz, los apagadores. Esta es la mesa de centro que hicimos también mi esposo y yo con sobrante de todos los proyectos que hicimos. Esta sí fue puro, puro sobrante. Y le coloqué un vinil de Betterwear que también ya está en el canal. Esta maceta la compré en Walmart y esa plantita ahí tiene como cuatro años conmigo y está creciendo muy bonita. No la he cambiado de maceta porque no quiero que esté tan grandota. Es así el tamaño que quiero que quede y me encanta. Este cuadro lo hice yo con partes del mueble viejo de mi abuela, del ropero de mi abuela. Así es como se ve la sala desde aquí. Aquí en esa pared, en ese sillón, tengo esta repisa con pastillitas aromatizantes. Me encantan porque tienen muchísimo aroma, también desea candles. Y aquí pues está este espejo que también compré en Walmart y que pienso cambiar por uno de otra forma que ya van a ver. Aquí está este jarroncito que también hice que ya quiero quitar de ahí como que no tiene lugar. Entonces está ahí que yo hice también de cemento y papel. Y el comedor es este que también nosotros mandamos a hacer. En la base, el vidrio lo mandamos a hacer. Y las sillas las compré en un paquete en Mercado Libre. Este florerito es de prichos y las hojitas yo las hice. También está el video en el canal de cómo las hice. Esa lámpara la compré en Mercado Libre y en el cuadro también es parte del mueble que hice. O sea, lo hice con un mueble del ropero que era de mi abuela. Y también ahí me salió ese cuadro. Y esta silla la mandé a hacer con ese diseño también junto con la mesa. Y ya nada más yo la pinté. Aquí les voy a dejar el video, va a salir en la tarjeta, los detalles de cómo está conformado este mueble. Para acá está la cocina. Estos bancos también nosotros los hicimos de puro sobrante de los proyectos que hicimos para toda la casa. También la barra. También esta pequeña cajita para los vinos. Y este vinil también ya está en el canal de cómo lo puse. Es de madera. No quiero como deshacerme de lo que es madera normal. Porque en un momento pues lo quiero poner otra vez tal vez de madera. O le quito el vinil pues ya quedó la madera. O pues le dejo otro tipo de viniles y estoy jugando como con esa parte. Por el momento me gusta así de mármol. Y de vinil de mármol. Y me encanta cómo se ve. Acá está el mueble del fregadero que también hicimos nosotros. Y todos estos videos chicos están en el canal. Mi esposo me colocó ese salpicadero. Colocó la llave y me colocó esta repisa también. Pintamos este color. Se llama sombras. Es de cómics. Y es pintura de aceite. También me han preguntado bastante. Y es pintura de aceite. En tonalidad mate. Sí, es un poco brillosa pero no. Tanto como las realmente satinadas. Aquí está la estufa. El mueble. El horno de microondas. Pienso que vaya aquí el refri. Y la alacena. Que ya tengo video de todo esto. De tour de todo. De toda la cocina. Y es así como se ve. Y es así como se ve. Por acá entramos al baño. Y está pues el baño. El mueble que nosotros hicimos. Con pasa de dientes. El papel de baño. Las toallas húmedas para limpiar el baño. Un florero. Voy a prender la luz. Un pequeño. Florerito de. Prichos también. Unas tampas que se me rompieron. Y la llave. Que no sé por qué se está haciendo como blanca de aquí. Cada que la lavo. Tengo que limpiarla y limpiarla. Porque se está haciendo blanca. El. El despechador del jabón. Una vela. La. Mi plantita. Esta cajita la hicimos de MDF. Y pues ya. No tiene mucha. Mucho chiste. La regadera. El jaladorcito. El jaladorcito con el que limpio el baño. Y. La regadera. Este espejo. Que es de. Ocote. Les voy a dejar aquí. El link. Les voy a dejar los links. De todo lo que compré. En la caja de descripción. Y también ya hay video de cada sección de mi casa. Para que. Tengan bien las referencias. Y este es mi cuarto de lavado. Tengo. Ya se los había también. Como mostrado. Y tengo un video de como remodelamos. De como mi esposo me colocó todo. Incluso el salpicadero. Y como colocamos todo. Y pues es muy muy pequeño. Aquí tengo ganchos. De escoba. La aspiradora. Algunos garrafones de reserva. Para cuando. No tengo agua. Este ventilador. Que va en la sala. Pero lo quiero pintar de otro color. Entonces lo tengo aquí. Mis pinturas. Que siempre necesito. Como para pintar. Y así. El galón del jabón. El suavitel. Cloro. Atomizador con limpiador. Mi poet. Este otra botella con cloro. Y con jabón. Para lavar aquí. Cosas. Esta aquí carita. Que lo utilizo para pintar. Y esta también pintada. Aquí tengo pues la lavadora. Llena de ropa. Como siempre. Casi siempre la utilizo. A veces de bote. De ropa sucia. Y ya. Lo. Porque realmente. Como lavo diario. También tengo un video. De la rutina de lavado. Aquí está el boiler. Y también tengo un video. De como lo pinté. Y todo esto. Tengo estas. Pequeñas macetitas de MDF. Estas dos. Topiarios. Son desde. Hace años. Cuando empecé el canal. Y los coloque aquí. Como que me gusta. Como se ve. Gris. Negro. Y el verde aquí. Plantas naturales. Como que no les gusta. Porque entra. Como que de repente. Mucho el sol. Y tenía aquí muchas plantas. Pero no les gusta estar aquí. Entonces. Lo que hice. Fue poner como esas artificiales. Y en algún momento. Pues cambiarlas por otras. ¿No? Pero. Pues esas me gustan ahí. Y ya. Luego. Chicas. Esta es la puerta. Luego. Pasamos. A la recámara. De los niños. Que es. Pues muy pequeña. Ya saben. Yo he intentado. Aprovechar cada espacio. Esa es la alfombra. Que no es muy funcional. Antes la tenía en la sala. Pero ahora ya la tengo aquí. Así. Este es un mueble. Rayonado. Rayoneado por ellos. Pero. No se los voy a mostrar. Porque apenas les voy a mostrar. Cómo los hicimos. Cómo tengo aquí sus juguetes. Todo lo que tengo aquí. De ellos. Y acá. Voy a estar. Bueno. Hicimos nosotros también. Esta cama. Ya la tienen un poco despintada. La tengo que retocar. Porque. Pues ya sabrán. Esto es como su patio de juegos. Y ya. Se trepan aquí. Como changuitos mis hijos. Esta funda. Es de H&M. Esta funda. Estas. Tres fundas. Yo las hice. Para ellos. Este está bordado a mano. Y esto es de fieltro. Yo lo hice. De león. Esta es su. Su. La cama de mi niña. Y la funda también es. Es de H&M. De este lado está su. Sus sillitas. Que son de ocote. De esos. Como. Sillas para bebé. Para que jueguen. Una mesita. Que es como. De un carrete. De esos de. De cable. Que. Me encontré hace mucho tiempo. Y tengo aquí. Con plástico. Para que no lo ensucien tan fácil. Esta sillita. Que también yo pinté. Aquí guardamos sus zapatos. Y estos son como. Sus materiales de. Pintura. Bueno. No. De hecho las pinturas. Las tengo acá arriba. Para que no las alcancen. Pero acá tenemos. Pues. Placilina. Acuarelas. Gises. Y. Todo lo que puedan utilizar. Algunos lápices. Para que se sienten aquí. Y mi idea es. A un. Mandarles a hacer. Una mesita. Para. Y otras sillas. Estas son de. Sus bebés. Para que puedan. Aquí sentarse a dibujar. Y a colorear. Que es una actividad. Que les gusta bastante. Miren. Tuve que cerrar la cortina. Porque entra mucha luz. Y tuve que cerrar la cortina. Y prender la luz. Aquí está su cortina. Y. Este tú lo puse plisado. Para poder. Como mosquitero. Y me ha servido bastante bien. Este es su cortinero. Y así es como se ve. Esta parte. De su recámara. Como les digo. Esta parte de acá. No se las voy a mostrar. Porque aún me falta. Como. Ponerla bonita. Y. Y mostrarles bien. Toda esa parte de sus juguetes. Y. De este lado. Está. Su. Closet. Estas cajas organizadoras. Tienen juguetes. Y. Esta. Este es su. Aquí tengo los pañales. No van a ir normalmente. Casi siempre los saco. Pero bueno. Ahí los dejé. Sus chamarritas. Y. Cosas. De colgar. De ellos. Y arriba. Cobijitas. De su. En su closet. Que ya casi no utilizo. Pero bueno. Pues ahí las tengo. Como para cualquier cosa. Y así es como se va. Aquí tengo pues más juguetes. Y. Como desorden. Que todavía tienen ahí ellos. Y acá está mi recámara. Esta ya se las había mostrado. También se ve un poquito negro. Por la. Tanta luz que entra. Del sol. Aquí tenemos. Tenemos una tele. Y atrás de la tele. Tengo todas mis cosas de grabar. Y también. De mi esposo. Que juega. En Xbox. Y a veces también graba para YouTube. Y también tienen su canal. De hecho lo tengo aquí en mi canal. Para que vayan a verlo. Y ustedes se suscriban. Y aquí tengo unos candelabros. Que por el momento. Me uso ponerlos aquí. Porque. Como que combinan bien con el negro. Aquí tengo un relajo. Completamente. Esta es ropa que quiero. Donar. Una ropa que me llegó para hacer un video. Y algún material. La plancha. Y pues aquí sí tengo un relajito. Que tengo que organizar mejor. Pero bueno. Les quise mostrar. Eso. Y de ese lado. Está mi. Pues mi lugar de trabajo. O. Mi pequeño espacio. Porque. Tengo como. Maquillaje. Algunas cosas de mis uñas. Barnices. Y mi lámpara para. Las uñas. Mi agenda. Soy mujer de escribir todo. Esta máquina de coser. Era de mi abuela. Y la utilizo ahora. Como escritorio. Mi computadora. El. Un cuadro. Con una florecita seca. Maquillaje. Más maquillaje. En estos cajones. Eh. Y mi silla. Que tengo. En. Que me llegó. Que ya van a ver. Ustedes. Qué onda. Cómo me llegó. Cómo está. Esa hermosa. Aquí tengo mi tapete. Para hacer ejercicio. Este. Esta. Esta cajita. Es de MDF. La mandé a hacer también. Bien. Pero. La utilizo ahora. Como bote de ropa sucia. Porque ningún. Bote de ropa sucia. Me gusta. Entonces. Esta. Pues. Muy práctica. Se ve muy bonita. Este es mi tapete. Para hacer ejercicio. Mi mochila. El espejo. Que también era del ropero de mi abuela. Y mi closet. Mis. Chanclas. Allí. Medio. Mal acomodadas. Aquí tenemos zapatos. De mi esposo. Y míos. Esta caja. Tiene material. Esta caja. Tiene. Como más barnizas. Que tengo. Y. Acá. Pues. Nuestra ropa. Nuestra. Nuestra ropa colgada. Pijamas. Y ropa. Ropa mía. De mi esposo. Este closet. Pues. Solamente. Es nuestro. Y. Esa fue mi casa. Chicas. Ya se las había mostrado. Mucho. En videos de limpieza. Pero no es lo mismo. Como hacer. El house tour. Y en mostrárselos. Como más a detalle. En los que van llegando. Que sepan. Que nosotros hicimos. Prácticamente. Todos los muebles. De la casa. Incluso las camas. De los niños. Y son cosas que tal vez. Si son nuevos. O nuevas. Y no lo sabían. Aquí están todos los videos. En el canal. Del tutorial. De cómo está. De cómo lo hicimos. Todo mi esposo y yo. Y que. Yo diseñé los muebles. Y mi esposo. Pues me siguió. A pesar de que él no sabía hacer. Nada. Y no es carpintero. Y no se dedica a esto. Ni yo. Me dedicaba a esto. Pero pues. Nos atrevemos a hacerlo. No olviden. Que si encuentran. Ese contenido de valor. Me ayudarán. Mucho. Pero mucho. Mucho. Suscribiéndose. Dándole like a este video. No olviden. Activar la campanita. Para que YouTube. Los notifique. De los videos que subo. Este canal. Se trata de decoración. Organización. Limpieza. Ama de casa. Para aquí. Para allá. Espero les haya gustado mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Limpieza. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!